¿Se ve ahora? I think yes. ¿Y a ver si se ve? Yo creo que sí. Venga. Calienta el sol sin piedad. La tierra esperando que crezca algo más, que hierba seca. Del tiempo que cuesta cambiar la más mínima cosa. Pudiera también sofocar el fuego. No. 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 Lo intentas, ahora y de verdad tus gestos cuentan Las palabras más torpesarán de pasar en la El tiempo se esparce al horno de esta playa Y un rayo desenterrará mi cabeza No me duele cuando encallar Pero estás sobre la atlantidad Te doy todo lo que tengo Si bajas a esta profundidad No me duele cuando encallar No me duele cuando encallar Pero estás sobre la atlantidad Te doy todo lo que tengo Si bajas a esta profundidad No me duele cuando encallar Pero estás sobre la atlantidad No me duele cuando encallar Si bajas a esta profundidad Espero que se esté viendo, ¿no? Sí, sí, ya está Falla conexión Bueno, pero ahí se suena un 10 o así Un par de canciones y un par de canciones Voy a tocar una versión de Berlín Charrán Y luego voy a tocar Otra canción que no está en ningún disco Que se llama Detroit Y que seguramente la haremos próximamente Y la grabaremos También Y ya está. Política merkea, garezt irte tenda, Ezezterik esanez, esanez etza. Atzera boazela, aurrera ezbagoaz, Del nubarik adostu gabe. Ezezanez etz, esanez etz, Gure dekadentziaren onnenen gaude. Ezezanez etz, esanez etz, Gure dekadentziaren onnenen gaude. Ikarai maten du azurdo utxetik, Ainduetu egoteak ezezanez etz. Bazka, boska, zuretako inork, Ez du iziltasun honetzen. Ezezanez etz, esanez etz, Gure dekadentziaren onnenen gaude. Ezezanez etz, esanez etz, Gure dekadentziaren onnenen gaude. Ezezanez etz, esanez etz, esanez etz, Gure dekadentziaren onnenen gaude. Ezezanez etz, esanez etz, esanez etz, Ezezanez etz, esanez etz, esanez etz, esanez etz. Ezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezeze La siguiente canción se llama Detroit y ya es la última y nos piraremos. Mi compañera, mi existente de vídeo y yo, mi DJ, saluda a la cámara. La próxima y lo haremos mejor, lo que pasa que con internet y todo eso se nos acuerda. Se llama Detroit. No se escucha nada. Ni siquiera le digo de nada. Crees que no te ven porque tú no ves sus caras. De repente y sin querer ves un rostro entre las manos. No lo sabes, pero ya eres parte del pastel. Con pies de plomo te hundes muy fácil. Con pies de plomo te hundes muy fácil. Con pies de plomo. 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 Voy a tocar otra, se llama en filo esta rosa, perdón por la afinación, la humedad. Nada de coros equipo, nada de coros. El cielo es una rosa, no quiere llover. Las aves, capaces, capaces de volver. Y el cielo es un plomo, no va a caer. Música Hay hielo en tu coche y el viento duele como una traición. La niebla se agarra al suelo. Y el cielo es el cuarto de máquinas de un barco de vapor. Ten piedad con él. Es el mejor que entieras con él. Oí. Música 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 día y a los implicados directamente en esto, que me pegarán una paliza seguramente, así que tendré que pedirles perdón y que nada. Un placer. Ven aquí, ven aquí.